Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Caminando el Mundo, un nuevo episodio de esta aventura por Centroamérica y ahora estamos en Costa Rica recorriendo un poquito las playas del Pacífico. Dejamos tamarindo a la mañana que se los mostramos en el vídeo anterior y nos vinimos hasta Brasilito, acabamos de estacionar a Blanquita. Yo me voy a poner el gorro porque el sol está fuertísimo. Sí, ha salido el sol después de muchos días de nubes, de lluvias, así que vamos a ir a aprovecharlo porque bueno, los días lindos hay que aprovecharlos más en temporada de lluvias, estamos a unos 15 minutos, 20 minutos más o menos de la playa de tamarindo, esta playa hermosa que tenemos acá es la playa de Brasilito. Hay gente con motos de agua en esta zona, pero bueno, nosotros vamos a ir caminando hacia allá, allá están los chicos de La Pancha y bueno, creo que son unos 2 kilómetros. Esta playa la verdad que está mucho más linda que las que vimos en tamarindo, creo que el día colabora un poco porque está bastante soleado. y miren lo que es, una piscina en el mar Pacífico. Miren lo que es esa playa, Belu. Ah, es un espectáculo. Caminamos poquito, un ratito por la playa, ahora cruzamos un cerrito, llegamos al paraíso. Acá tenemos una panorámica de la playa del Conchal, el nombre obviamente es, porque si miran es todo concha marina, no nos zarpada playa. Está un poquito nublado, cosa que se agradece para no morir del calor, así que vamos a buscar un lindo lugar para disfrutarla. Me voy a ir a tocar el agua, bueno, el agua en realidad me viene a tocar a mí. Es muy cristalina. A ver. No esperaba una playa tan linda la verdad. La que estamos nosotros tiene más olas, es más marrón. Está fresquita, pero está fresquito bien. O sea, es el fresquito que podés disfrutar también con el calor que hace, ¿no? Va de la mano. Claro, sí, sí, sí. No tiene la temperatura de las del Caribe, que eran más cálidas, pero esta se disfruta súper bien con el calor que hace afuera. ¡Gracias! 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 Acabamos de levantar el dron para mostrarles lo que es esta playa desde arriba. La verdad que nos encantó. Muy, muy transparente el agua, muy linda la temperatura. Así que yo creo que ya vamos a dejar las cosas para irnos a dar un buen baño. ¿Cómo estás vos para meterte? Yo ya me metí y el agua está espectacular, así que sí, dejemos el celo y vayamos al agua. Aunque nos costó bastante salir, pasamos ya toda la mañana en la playa Conchal. Hermosa playa. Fue realmente un espectáculo. Ahora se nubuló un poquito y dijimos, bueno, vayamos a Blanquita, volvamos para almorzar algo. Así que ya hicimos, no sé, los 20, 30 minutos de caminata. Sí, fue cortita la verdad, pero valió la pena cada paso dado. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar de playa. Vamos a, antes de almorzar, irnos a otra playa que está a 10 minutos, que es playa Flamingo. Que creo que podés parar en un lugar un poquito más lindo, ¿no? Sí, así que vamos para allá. A prender a Blanquita. Después de muy poquita ruta hemos llegado a Blanquita. La playa Flamingo, ahora les voy a mostrar el lugar en el que estamos. Es una calle en realidad que tiene como justo la playa al lado. Miren lo que es el nuevo patio que tenemos aquí en Costa Rica. Esta es la playa Flamingo que les decía. Con los acantilados. Hay algunas edificaciones arriba. Por acá tenemos el mar. La gente disfrutando un ratito del viernes. La verdad que el lugar está muy hermoso, muy tranquilo. Costa Rica nos está regalando muchos patios bonitos por estos días. Lo único malo es que vinimos y vimos que tenemos un poco baja la rueda. Y acá no hay ninguna llantería porque es un pueblo chiquito. Así que vamos a ver si pierde un poco más de aire. Tenemos un medidor para ir viendo. Y si, bueno, si pierde más aire nos tendremos que volver a Brasilito. Si no, esperará a que nos vayamos de la playa para que pasemos por una gomería. La verdad que aunque nos gustaría, no todos los días tenemos patios así de lindos. No todos los días tenemos al mar como patio. Y por acá está Belu cocinando. ¿Qué vas a hacer, amor? Voy a hacer una pizza de zanahoria porque teníamos muchas zanahorias que ya estaban por ponerse feas. Entonces dije, bueno, vamos a probar a hacer pizza de zanahoria que nunca hice antes así que no sé cómo va a salir. Pero bueno, había que usar todo antes de que se pusiera feo. Miren qué pinta que tiene esto. Muy buena pinta, Belu. Me parece que no me quedó con el piso de una pizza. Pero vamos a ver. Y contanos qué tiene porque yo sé que hay varios que lo van a querer hacer en la casa. Así que bueno, decinos qué tiene. Yo usé tres zanahorias de medianas tirando a chiquitas, cinco cucharadas de maicena, dos huevos, eso para hacer la masa. Y arriba usé un tomate bien grandote, la mitad para hacer como la salsa y la otra mitad para poner las rodajitas, queso y huevo. Bien. Son como las dos de la tarde así que tengo un hambre. Creo que ya le vamos a entrar. ¿Y qué planes tenemos para la tarde? Hoy nos toca quedarnos trabajando. Estamos editando los videos para el otro canal, el de Belén y Martín por el Mundo. Si todavía no lo sabían, tenemos un segundo canal donde juntamos toda esta información que vamos recolectando mientras viajamos. Y armamos guías de viaje para que ustedes, si quieren viajar, por ejemplo, a Costa Rica, vayan a un solo video y ahí tengan toda la información útil. Junta para que puedan ir diagramando los días, los itinerarios. Los itinerarios, sepan dónde alojarse, cuál es la mejor época y demás. Así que vayan a suscribirse al otro canal que los esperamos por ahí con toda la info útil para que planeen sus viajes a su ritmo. Además en ese canal vamos a hacer también otros videos, videos que por ahí en este canal no hacemos, pero que están buenos, que son de utilidad para los que quieran viajar en Motorhome, para los que quieran viajar de otra forma. Así que bueno, como dijo Belu, se nos van a suscribir y todos los viernes vamos a estar subiendo videos nuevos en ese canal. Y ahora vamos a probar a ver cómo quedó esta pizza de zanahoria. Ojo que me parece que está caliente. Bueno, yo creo que está medio jugosa, así que vamos a ir con cuchillo y tenedor. Esta fue la primera que encontré en internet cuando busqué pizza de zanahoria. Está rica, me falta un poquito de sal. ¿Sí? Bueno, pero yo me caracterizo por no poner mucha sal en la comida. No, no, pero está rica. Casi siempre me olvido en realidad. Hoy algo le puse. ¿Aprobada? Sí, me gusta. Me gusta. Me gusta. Y lo que tienen de lindo estos lugares en los que uno trabaja a orillas del mar, y más aún del lado del Pacífico, son los atardeceres. Estábamos trabajando tranquilos. Vimos que estaba por empezar a atardecer y dijimos vamos a tomar unos matecitos a la playa. Y miren lo que es este atardecer, amigos. Qué linda forma de cerrar el día. Miren ahí con el zoom. Qué linda playa esta de Flamingo. Y tuvimos suerte con el día, porque los días anteriores, por más de que estábamos en el Pacífico, no habíamos podido ver atardeceres así de lindos. Estamos en Flamingo todavía. Hoy no salimos a grabar, sino que nos quedamos editando adentro de Blanquita, a orillas del mar. Y recién nos pasó algo que nos había pasado una sola vez hasta ahora, y nos asustamos muchísimo. Estábamos los dos sentados acá adentro, y de pronto se empieza a mover Blanquita de un lado para el otro, como si alguien se estuviera subiendo en la escalera de atrás. Y el movimiento acá es más fuerte, y yo sentada acá adentro, que veo hacia las puertas de atrás, veía cómo se movía así, de un lado al otro. De un lado al otro, miramos por la claraboya, no se veía que hubiera nadie arriba, porque si llega alguien a subirse por la escalera, uno desde acá le vería la cara, aunque sea. Y dijimos, monos congos de vuelta arriba nuestro. No, parecía que alguien estaba empujando la camioneta, pero así fuerte. O sea, se movía de verdad de un lado para el otro, uno arriba de la camioneta sabe que se puede mover, pero no tanto, era muy fuerte el movimiento. Así que nos bajamos asustados a ver qué estaba pasando. ¿Y qué pasó? No había nada, o sea, nos bajamos, miramos, estaba todo normal, pero vi que había gente amontonada adelante, habían como tres o cuatro personas, dije, algo pasó. Y fuimos a preguntar, y parece que fue un sismo fuerte, no sabemos de cuánto, pero les puedo asegurar que la camioneta se movió mucho, y al toque vino Fede, que también nos sintieron desde allá. Así que, nada, flor de susto, nos pegamos. La primera vez que nos pasó esto fue en Puerto López, en Ecuador, que también ya nos estábamos por ir a dormir, era tarde, y sentimos como que alguien se apoyaba en blanquita, pero fue muy cortito. Miramos por las ventanas en ese momento, no vimos nada, y al otro día que hicimos una excursión, nos dijeron que sí que había habido un sismo y que se había sentido el movimiento, así que eso era lo que nosotros habíamos sentido, pero hoy fue más fuerte y más largo. Y el señor de allá dijo, bueno, hay que tener cuidado con algún tsunami, pero no, está toda la gente en la playa, están todos tranquilos, los que alquilan las sombrillas, las carpas, tienen todo puesto, la gente sigue vendiendo cócteles, así que creo que hoy zafamos del tsunami. Si no, vamos a ver nuestro primer tsunami en vivo. Un nivel de riesgo que uno en Buenos Aires no está acostumbrado, pero bueno, esperemos que solo haya sido un susto, y bueno, si vemos que empiezan a irse los vendedores, ahí sí nos preocupamos y nos vamos. Recién me puse a buscar a ver de cuánto fue el sismo, ya están las noticias, fue hace media hora, 12 menos cuarto del mediodía, y acá dice que fue, dependiendo el instituto que lo mide, 5.8 lo estimó en el mínimo y 6.2 el máximo de las distintas investigaciones. Se produjo acá en la provincia de Guanacaste, pero se sintió también en San José, en Heredia, en Alajuela, así que nada, recién también volvimos a sentir así, un movimiento mucho más corto y un poquito más débil, que capaz que no sé si habrá sido como un segundo o una réplica, no sé cómo se llaman porque no tenemos idea de sismos nosotros, pero nada, quería contarles eso, que están las noticias y que fue moderado. Se sigue moviendo, ya es la tercera. Ah, sí, o sea, estás como quieto y de golpe empezás a sentir que todo se sacude, nada, es una locura. Estas dos últimas ya más tranquilos. Sí, cortitos y tranquilos, yo creo que son réplicas, pero ya podrían ir pasando, ¿no? Recién leíamos que el epicentro fue en Tamarindo, a 40 kilómetros de Tamarindo. Donde estuvimos, creo que antes de ayer, y recién me estoy acordando que el otro día leí un cartel que decía en caso de tsunami y ahora empezás a conectar y decís, uy, este terremoto creo que fue en el mar a 40 kilómetros de Tamarindo y bueno, no creo que haya un tsunami, pero como que unís el cartel con el terremoto y decís, no está bueno. Vos decías, ¿para qué ponen un cartel de tsunami acá? Si esto nunca pasa, bueno, no, sí pasa. Nuevo día en la ruta, vamos a dejar la playa Flamingo para irnos despacito hacia el lado de la frontera. Ya son nuestros últimos días en el país, la idea no es cruzar hoy la frontera, pero sí de a poquito ya empezar a acercarnos y bueno, se siente un poquito de nostalgia, ¿no? Sí, aunque todavía nos quedan algunas paraditas para hacer, así que acompáñennos a hacer los últimos kilómetros por Costa Rica. Tenemos varias cosas que hacer en la ruta, así que bueno, va a ser divertido. Primera parada antes de agarrar ruta, en serio, la estamos haciendo en la estación de servicio para cargar ya los últimos litros de combustible en blanquita. Me dijo Marco que estaba más barato, está 565 acá el diésel. Vamos a aprovechar también para inflar la rueda de atrás, que está un poco baja y para cargar agua en el tanque. Y en estos últimos kilómetros por Costa Rica vimos por primera vez un control policial. Sí, nos amagaron que paremos, paramos, pero por suerte nos dijeron siga, siga, teníamos atrás como 20 autos. Así que bueno, por ahora seguimos invictos en Costa Rica. No nos han parado todavía. Ni peajes, ni controles. No, dos cosas muy buenas a favor de Costa Rica. Estamos ahora por la ciudad de Liberia, una ciudad bastante grande. No se ven ahora, pero a lo lejos hay volcanes. Está el volcán Rincón de la Vieja y el volcán Miravalles, que ahora entre las nubes y los árboles quedaron muy atrás y no se ven. No, pero se ve la forma así como de la base del volcán. Muy zarpado la cantidad de volcanes que tiene este país. Muchos están activos. Creo que todos son parque nacional, así que es muy interesante para visitarlos. Sí, tiene muchos rinconcitos lindos para ver Costa Rica. Y a nosotros todavía nos queda una hora más de ruta. Estamos yendo hacia otra playa que está bien cerquita de la frontera. Sí, esa creo que ya va a ser la última zona de playas que visitemos de Costa Rica. Pero dicen que son muy bonitas, así que estamos con ganas de un poquito de playa porque hace un poco de calor, ¿no? Y qué ha pasado en esta ruta? Trascendental nada, la ruta viene muy tranquila, con lindos paisajes, mucho, pero mucho viento. Y nos dimos cuenta recién que Blanquita acaba de cumplir 80.000 kilómetros desde que la hemos comprado. Así que una locura pensar todas las cosas que hemos pasado con Blanquita, desde que la compramos, la hicimos motorhome. Recuerden que era un furgón de trabajo y nosotros mirando tutoriales y demás nos animamos a convertirla en una casa en nuestro hogar. Y hace casi cuatro años que estamos recorriendo América con ella. Así que nada, estamos muy contentos la verdad. Y en 2.000 kilómetros va a cumplir los 80.000 kilómetros de viaje. Sí, falta poquito ya. Y ahora la ruta nos ha sacado a la ciudad de La Cruz. Creo que es la última ciudad de Costa Rica antes de ir a la frontera. Estamos a 19 kilómetros de Peñas Blancas. Pero como les contamos, nosotros nos vamos para la playa unos días. A descansar un poquito antes de lo que va a ser la frontera con Nicaragua, ¿no, Elu? Así es. Así que acá nos volvemos hacia el Pacífico. Guau, qué vista que tenemos del mar ahí atrás, ¿no? No me di cuenta que veníamos tan altos. No, hay que bajar un poco, miren. Ahí se empieza a ver otra parte de la costa. Qué bajada, ¿eh? Sí, bastante pronunciada. No, 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 no. Ya estacionamos a Blanquita, ahí en ese huequito que es donde no hay árboles arriba para que le dé más el sol. Bueno, lo que hay de sol porque está bastante nubulado. Pero quería mostrarles la playa. Esta es playa rajada. El agua parece bastante tranquila. Tiene ahí una sola olita que rompe al final. Así que en un rato seguramente vayamos a darnos un baño. De ambos lados tienen morros, lo que es bastante lógico porque para llegar subimos y bajamos muchísimo. Hay muchas mesas como estas que están acá y ya tenemos una para nosotros. Así que en cuanto Martú termine de preparar el almuerzo ya nos vamos a sentar a comer acá. Miren la pinta que tienen los taquitos que hizo Martú. Y yo tengo un hambre además así que vamos a comer algo rico mirando al mar acá en la playa de Costa Rica. ¿Qué más podemos pedir? ¿Cómo está? Muy bueno. Hemos ya terminado el almuerzo y ahora vamos a hacer una caminata por la playa. Está hermosa, ¿eh? La idea es llegar a la playa al lado que se llama Rajadita. Dicen que es más linda que esta todavía. Así que vamos a aprovechar ahora para ir hasta allá y después a la tarde nos volvemos para acá. Sí, además es domingo así que está todo el mundo disfrutando en la playa. Miren lo que es. Autos por todos lados, gente comiendo en las mesas. Está muy linda el ambiente de la playa. Así que vamos a ir a ver qué tal la playa al lado. Esta ya está divina. Y encima tiene una particularidad que después les vamos a contar. Pero hay algo que la hace diferente. Así que vamos primero a la playa del otro lado. Vamos a la zona del final donde están las rocas. Miren qué linda que se ve la playa de Rajada desde acá. Y ahora creo que tenemos que cruzar para aquel lado para llegar a la playa Rajadita. La playa a la que acabamos de llegar. Es espectacular. O sea, hay mucha menos gente. Para llegar bordeamos toda una propiedad privada súper grande. Y de este lado hay otra propiedad privada. ¿Les muestro la playa? Mostrarles la playa. Esta, como les decíamos antes, se llama Rajadita. Y es preciosa, miren. Quema la arena. Sí, sí, quema un poquito, pero... Estoy muy feliz con esta playa. O sea, aposta que es una piscina, no lo puedo creer. Una piscina literal. A ver, de temperatura, ¿cómo estará? Esperá que me agarra una horita. Y está más tirando a fresquita que a caliente, pero se agradece porque hace calor afuera. Ah, está fría. Sí, hay mucho viento además. Acá está mucho más fresco que en la playa de Flamingo. Así que parece que nos vamos a disfrutar del agua, ¿no? Bueno, un chapuzón no se le niega a nadie. Claro, ya estamos acá. ¿Qué vamos a hacer? Dice Martu que es transparente. Acá afuera sí se ve cristalina. Baja rápido. Baja muy rápido la profundidad. Baja muy rápido la profundidad. Y el día de atrás tiene como unos morros. ¿Ven allá atrás? Esperemos que no venga la lluvia ahora para la tarde. Porque bueno, el día estaba feo y mejoró así como de un momento para otro. Así que bueno, estuvimos ahí tirados disfrutando de la tarde. Le dimos un ratito. Y ahora vamos a volver para la playa de Rajada donde dejamos a Blanquita para preparar el mate. Ya hemos vuelto a la playa en la que estamos con Blanquita. Es increíble la cantidad de autos que hay ahora. Y otra cosa que nos llama la atención son los cactus que hay. Miren, del mismo tamaño que los árboles. Se nota mucho la diferencia paisajística entre las playas del Caribe y las del Pacífico. En el Caribe había bosques tropicales y acá es bosque seco. Y miren, todos los árboles son diferentes. Todo parece un poco más árido. Sí, eso que estamos en temporada de lluvias, ¿no? Y la verdad que a mí me han sorprendido mucho las playas en Costa Rica. Yo creo que esperaba más playas para hacer surf. Y hay un montón de playas lindas para bañarse. Me sorprendieron. Sí, veníamos con la idea de que no íbamos a poder disfrutar mucho de las playas por eso. Porque al surf iban a tener muchas olas y ya no nos íbamos a poder meter. Pero encontramos muchas aptas para el baño, tranquilas, tipo piscinita. Sí, sí, de esas tipo que uno se imagina cuando dice voy al Caribe. Ese tipo de playas. Y tanto del lado del Pacífico como del lado del Caribe. Así que, bien. Ya tenemos acá la merienda lista. Por atrás va a caer el sol. Espectacular el spot que tenemos para hoy. Tenemos unos pancitos con queso crema, matecito preparado. Ya hemos quedado totalmente a oscuras en la playa. Ya terminó de caer el sol. Y nosotros vinimos a esta playa porque en teoría tenía una particularidad. Y es que en el mar se puede ver bioluminescencia. No estamos viendo nada en realidad en este momento. ¿Por qué? Para que se vea la bioluminescencia tiene que haber luna nueva. O quiere decir que no esté la luna llena alumbrando todo. Claro, y ahora hay casi luna llena. Así que hay mucha luz. Pero estamos esperando a que termine de desaparecer lo último que queda del atardecer atrás. Que es prácticamente nada. A ver si podemos ver algún planctón bioluminescente en el agua. Sería nuestra primera vez viendo bioluminescencia. Y sería un gran cierre para Costa Rica. Así que, bueno. Vamos a esperar a ver si se nos da. Ahora estoy con la linterna para poder hacer la prueba. Pero no pasa nada. Ya probamos con la luz apagada, con la luz prendida. Y no, no estaría pasando lo de la bioluminescencia por ahora. Ahí apagué la linterna y no se ve nada. Tendrían que aparecer ahí las partículas azules. Muy buenos días, amigos. Ayer estuvimos en busca de la bioluminescencia. Fuimos de noche al mar, pero no pudimos ver nada. Creo que la luna tan llena hizo que haya demasiada luz. Y por eso no se podía observar el efecto ese. Así que, bueno. Quedará para otra oportunidad. Encima, de acá, hasta que pase la luna llena, faltan muchos días. Así que, bueno. Serán otra oportunidad. Hoy a la mañana aprovechamos esa playa soñada. Estuvimos solos toda la noche. Hicimos a la mañana un poco de ejercicio. Lo disfrutamos un montón. Pero esa playa soñada tenía un problema y es que no había señal. Nosotros necesitamos trabajar. Así que nos tuvimos que ir. La buena noticia es que llegamos a otra playa que es igual de hermosa. Miren, hay todo un parque enorme con verde, con mesas. Ahí la estacionamos a Blanquita. Por ahí tenemos el mar. Qué lugar, Belu, ¿eh? Está precioso. La verdad que muy bonito. Encima tenemos la sombra de los árboles. Así que carga blanquita ahí. Nosotros acá estamos refugiados. Lo que me gusta de estas playas de esta zona es que son bastante ventosas, al menos estos días. Así que uno no llega a sentir el calor, calor pesado porque siempre hay alguna brisa dando vueltas. Costa Rica nos está tratando bien hasta el último día. Es increíble. La verdad que si fue un país que disfrutamos muchísimo, tiene mucha naturaleza, algo que a nosotros nos encanta. Sí, creo que es uno de los países realmente en los que más fauna hemos visto. Nos quedaron muchas cosas pendientes, lo sabemos. Seguramente habrá otra oportunidad para volver, para seguir descubriendo el país. Nosotros igualmente en este patio yo creo que nos vamos a quedar por lo menos dos días más para preparar todo antes de cruzar. Para ordenar a Blanquita que está un poco desordenada. Y bueno, ya de acá nos vamos directo a las fronteras. Así que sí, tenemos que dejar todo ordenado. Trabajar un poco, adelantar cosas. Así que bueno amigos, les agradecemos mucho por habernos acompañado en este video, en todos estos episodios de Costa Rica. Vamos a cruzar una de las fronteras más complicadas de América, así que a cruzar los dedos. Esperamos que nos sigan acompañando, que se suscriban al canal que es gratis y nos ayuda un montón. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo intentando ingresar a Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!